Kaori, ¿qué vamos a preparar hoy día? Hoy día Encurtido de Encurtido de Rabanito y zanahoria Zanahoria Ingredientes y materiales son ¿Qué es? Vinagre La La Sal Sal Pon acá El agua No, el agua El agua Pon ahí El azúcar Azúcar Rabanito Rabanito Y una zanahoria Azanahoria Y un recipiente Ya Muy bien Entonces ya hemos procedido Entonces ya tenemos que es Todos los materiales ya lavados Y cortados, ¿no? Ya Entonces acá ya tenemos que es los materiales ya lavados Y cortados Ahora vamos a proceder que es hacer Que es la mezcla Para la Encurtido Entonces agarra Acá echamos que es la vinagre Acá echa la vinagre Hecha acá Media vaso de vinagre Todo, todo Todo, todo Echa todo Ya Déjala ahí Ahora echamos que es Medio vaso de agua Tres cucharaditas de azúcar Tres cucharadas de azúcar Hecha acá Una Dos Tres Un poquito más Un poquito más Ya Ahora Echamos una cucharadita de sal De acá, de acá Una cucharada Una cucharada Ya Ahora Mezclamos Mezcla Ya Muy bien Entonces una vez que ya hemos preparado la mezcla Entonces procedemos que es poner que es el recipiente Ponemos que es las zanahorias Ponle ahí las zanahorias Así ¿Cómo va? ¿Cómo va la zanahoria? Yo ¿Cómo va? ¿Cómo va? Zanahorias ¿Qué le ponen? Zanahorias 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 Un costadito Un costadito de zanahorias Zanahorias Y al otro costadito Los rabanitos 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 Y ahí entonces procedemos a echar que es la mezcla La mezcla Vamos a echar la mezcla Ya nada más ya La mezcla Echa la mezcla Agarra Echa la mezcla Despacio Y aquí un poquito más Muy bien Entonces procedemos que es a ponerle la tapa Ya Ponemos la tapa de esto A tu encurtido Muy bien Entonces ya de acá Esperamos que este día de hoy es día 30 El día 3 ya tiene que estar preparado tu encurtido de rabanito y zanahoria ¿No? ¿Cómo es? ¿Encurtido? Sí Se repite Encurtido De rabanito Y zanahoria Zanahoria A ver agarra ahí Nada más Muy bien Ya